El que saldrá jugando es Mariano Andújar. Levanta la mirada, lee a sus compañeros y mete un bochazo largo buscando cerquita del área. Pelota que le queda para el primero estudiante. ¡Le tiene Solari Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡El estudiante de la plata! Augusto Solari al minuto de juego. Salió Andújar con una pelota en profundidad. Se quedó Bohanichi, Zapete y se metió entre los dos. Y con un remate fuerte entre un Kriveli bastante estático. Le embaraza la red para que grite usted, señora. Grite usted, señor. Augusto Solari empieza a poner al pinche arriba en el marcador. Uno para estudiantes. Se lo ponen pero le sale ganando prácticamente en el vestuario el pinche rata. Cuando realmente ni había arrancado el partido... ¡Vere que tiene el descuento de hoy! ¡Gol! ¡Gol! ¡Perejé de Sinovival! ¡Gol! ¡Gol de Tomberley! ¡Arrancaron a puro gol los muchachos! ¡Toma la voz! ¡Dame la vino! ¡Terminó de sacar del medio! ¡Para que la cosa quede en orden! ¡Para que la casa quede en orden! ¿Se acuerda? Allá hace tiempo y hace lejos en una pascua también. El bigote Alfonsín. Bueno, acá la cosa en orden la pone el gasolero. Si no me equivoco fue Pérez Guérez. Ustedes muchachos me dirán después para decir que el partido arrancó con Tutti. El campo de juego está para los dos iguales. Iba a decir en el gol del estudiante que ni había arrancado. No se habían acomodado los equipos. Todavía tampoco se acomodaron. El partido está uno a uno. Ojalá, ojalá esto siga así. Vamos a ver un partidazo. Atención con los quedos de la pelota fundamental. Diarte en la salida para Estudiantes de la Plata sobre el sector izquierdo. Pelota contra el área. La quiere jugar Beatriz y la baja Auski. Excelente apertura para Solari. Va a buscar dentro del área. La descarga. El golpe de cabeza y gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de Estudiantes, Carlitos, Auski! Impecable jugada que inició él. Hizo la descarga a la derecha del centro de Solari. La fue a buscar. Frentazo abajo. Nada pudo hacer el arquero Crivelli. Y a los ocho minutos. Todavía no se habían cumplido. Vamos a dejarlo en los siete. Estudiantes, es para que grite usted, señora. Grite usted, señor. Carlos Auski pone arriba el pinche en el marcador. ¡Dos por uno! Está ganando el gasolero. Claro, la moraleja sería tanto va el cántaro a la fuente, me refiero a Carlos Auski, que insiste, algunas le salen mal, termina mal. Lo cierto es que fue la mejor jugada del partido y termina en gol. Este gol que pone a Estudiantes arriba y que ahora deberá cuidarse, tratar bien la pelota si se quiere llevar algo de aquí del teatro de turnera. Balón para Solari, no se lo pueden sacar. Se la deja para el colorado Gil, remete por izquierda, mete una paza, rastreo en el arquero. Le pegó al arco y el arquero en una respuesta excelente la termina sacando. Balón de duerme en el córner para Estudiantes. El segundo para el pinche en este segundo tiempo. Y ahí lo tiene casi en 43 minutos. Estudiantes que se toma toda la paciencia. ¿Quién es el que le va a pegar a esa pelota? ¿A otra vez Gil? ¿O Merez? El colorado Leonardo Gil. Gil, sí señor. El colorado Gil que va a entrar a esa pelota. El partido que ya está entrando en el ocaso. Ahí el centro de Estudiantes gana el pinche 2 a 1. El centro que viene. Varios para el golpe de cabeza. Se lo llevaron, lo tiene. Pequele, gol. Gol. Damante fue. Gol. De Estudiantes. Gol de Estudiantes. Grítelo señora, grítelo señor. Lígida el partido. El platinado marcando el tercer gol. Sí señor. Israel Damonte para clavarla. En un borbollón la pelota había quedado ahí. Le pegó un puntinazo. La mandó a guardar para liquidar el partido. Se abraza también con el arquero Zapa. No lo puede creer Israel Damonte. El hombre del sacrificio. El hombre de la entrega. El hombre de la voz de mando en la mitad de cancha. Le cierra, le baja la persiana al partido. Dos, tres para Estudiantes. Uno para el gaseo. Y en los momentos en que Stemper le dañé la pelota, que se había acercado, que por momentos le cascoteó el rancho. Apareció el sempre del pincha, que otra vez empezó a acercarse a Triberi con algunos dos tiros de esquina consecutivos. Con jugadas de riesgo frente al arco visitante apareció un rebote, una pelota que le dio por perder a Israel Damonte y le da cifra definitiva al partido. Ahora sí, desahogo total en todo el banco de suplentes. Es albirrojo por el lado de Iván Delfino, que toma la cabeza el pelado, sabe que el partido está perdido.